Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer y marca desde los 12 pasos. Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! Y lo mete pegadito a la base del poste. Imposible para el arquero. Y metió la pelota en el fondo. Y se prepara para cobrar un penal trascendental. ¡Brillante manera de cobrar el penal! ¡Ha clavado el penal! Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. ¡Vemos con una enorme intervención! Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! Tienen su botín. ¡Pega en el travesaño! ¡Tapa el penal! ¡Grande! Ahora mismo toda la presión sobre el pateador se anota. ¡Pelota al travesaño! ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! ¡Momento de alta tensión! ¡El partido puede quedar definido! ¡Y ahí está! ¡El gol que le da el triunfo por penales! Es que a este jugador le pega tan bien que todos estaban muy tranquilos. La verdad, Fernando, que no tuvo el mejor de los partidos, pero con este gol posiblemente su gente lo perderá un poquito.